Mi nombre es Malena Pastor, yo soy abogada y estudiante de la carrera de Historia en Filosofía y Letras. Me anoté en el seminario interdisciplinario de Abuelas porque me parece que primero es importante conocer nuestra historia y en segundo lugar, realmente yo no sabía el nivel que abarcaba el archivo biográfico familiar que se creó en Abuelas para los nietos. Tuve la oportunidad de entrevistar personas que participaron del archivo y la verdad es que el aprendizaje y el amor que tienen las personas que trabajaron en el archivo me parece asombroso. Por eso, la posibilidad de poder salir de la facultad y hacer prácticas territoriales en distintas instituciones y espacios y particularmente que tienen que ver con memoria, verdad y justicia, me parece que es esencial, que es algo que la universidad en general no nos permite. Y después también me parece que es un gran momento para llevar adelante este tipo de prácticas educativas porque básicamente estamos frente a una situación en la cual las políticas de memoria, verdad y justicia están siendo desfinanciadas. Es necesario ponerlas en valor, es necesario sostener la lucha de las abuelas y es necesario encontrar a todos los nietos que faltan.